La capilla que se ubica en el barrio de la Almazara, donde ya están los pasos montados con los titulares que procesionarán este domingo de Ramos, también ha acogido el tradicional acto del encendido del Sirio en honor a los donantes, en este caso con la leyenda que dice «Ángeles que dan vida» y que portará el palio de la Virgen de los Ángeles este próximo domingo de Ramos. Al acto asistía la presidenta del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Ana María Acosta, hermanos y miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Borriquita, representantes de la Corporación Municipal, así como componentes de la Junta Directiva de la Asociación, los palacios con la donación impulsora de esta iniciativa. La hermana mayor de la Borriquita, Dolores Pérez, fue la encargada de dar la bienvenida recordando que esta será su última cuaresma ocupando dicho cargo, ya que el próximo 5 de mayo serán las elecciones para designar nueva Junta de Gobierno. Pero que uno de sus orgullos producidos en los últimos tiempos para la hermandad es que la Virgen de los Ángeles es la patrona de los donantes y receptores en los palacios y Villafranca. Me he sentido muy orgullosa y muy satisfecha con estos años y más con que la Virgen de los Ángeles sea la patrona de los donantes. Y espero que, si Dios quiere, sea por toda la vida. El presidente de la Asociación Los Palacios con la donación, Juan Carlos Rodas, se comprometió a que el vínculo creado con la Corporación del Domingo de Ramos continuará con los grupos de trabajo que se hagan cargo de la hermandad próximamente. A continuación, en el Día Nacional del Trasplante, que se celebraba ayer 29 de marzo, los palacios con la donación decidía que el cirio del donante Ángeles que dan vida sería encendido en esta cuaresma por los enfermeros que trabajan en las UCI de trasplantes, anunciando a María Pacheco, componente del equipo de coordinación de trasplantes Sevilla-Huelva, como la persona que representaba a todos estos profesionales. Los enfermeros de UCI de trasplantes, hay situaciones que por la mañana están luchando por salvar la vida a una persona que desgraciadamente no pueden nada hacer. Y por la tarde en el mismo sitio hay una persona luchando por una nueva vida con un trasplante. Por circunstancias de trabajo y gracias a Dios están trabajando ahora mismo, están en una donación, pero en representación de todos ellos viene ya nuestra querida amiga María Pacheco del Centro de la Coordinación de Trasplantes Sevilla-Huelva, del Hospital del Bien de Rocío, y va a ser ella en nombre de todos ellos la que aporte y la que encienda ese cirio. Este cirio se puede llamar Emilio, se puede llamar Carmen, se puede llamar Luis, se puede llamar Begoña, se puede llamar Esperanza, pero en cualquier caso, en nombre de aquella persona que puede ser el padre de alguien, el hijo de alguien, el amigo de alguien, el amor de la vida de alguien, pero que en los peores momentos de su vida dicen sí a la donación dando segundas oportunidades. Por eso, agradecimiento inmenso a la Hermandad y a la Virgen de los Ángeles porque sea capaz de portarlo en su estación de penitencia en nombre de esas personas que se marchan dando vida y de esas familias que dicen que sí. Reconocimiento también de aquellas personas que reciben los órganos como si fueran un regalo. Así que felicidades en vuestro día. Encendemos el cirio en nombre de todas esas personas. Además, en este mismo acto se hacía entrega a Esperanza a Capitán Fernández del cirio que el año pasado portó el Palio de los Ángeles el Domingo de Ramos y que ha estado encendido durante todo el año en su capilla. Seguidamente, en representación del Ayuntamiento Palancigo, la concejala Patricia Romera se mostró agradecida por la gran labor de todas aquellas personas que se muestran generosas y solidarias volcándose con la donación. Desde el Ayuntamiento agradecer a la Asociación de Donantes por invitarnos a este acto tan solemne, tan emotivo y tan bonito como es dar vida. El acto es sencillo pero tiene un trasfondo muy importante, tan importante como la vida. Y por eso hoy estamos todos aquí, todos los que nos agradecemos también a la hermana mayor de esta hermandad, de esta casa por acogernos y por llevar este cirio que va a aportar, que es tan significante como que va a aportar vida a muchas de las personas de los palacios y animaros a todos, pues a eso, a decir ese sí tan importante para todas las familias. Muchas gracias. En este punto llegaba un momento especial en el que la Asociación de los Palacios con la donación hacía entrega a la hermandad de la Borriquita de una joya para la patrona de los donantes y receptores. Concretamente se trata de un broche realizado por el prestigioso orfebre Antonio Medina y que será lucido en el pecho de la Virgen de los Ángeles este próximo domingo de Ramos. Esa fuerza tan grande que tiene ese corazón para la vida. Entonces lo, digamos, lo envuelvo en una palma, que esa palma se forma como relicario en el corazón, a donde a su vez represento a los mártires, a esos santos que donan, que con su donación da vida. Y esa vida lo refleja en un, digamos, en un transparente que es un niño, es un ángel. Cuando yo vi el bofeto y vi los, me dijeron que iban a hacer unos corales y demás, yo tenía en mi casa unos corales naturales que me habían regalado años atrás de un familiar que tiene licencia para coger corales y demás y yo pregunté que si se podía, que si se podía aportar y poner, él me dijo que sí, que sin problema y los corales, yo los, o sea, lo que tenía en mi casa se los cedía a él para que hiciera esto y él también la satisfacción personal, la satisfacción personal de una cosa que, claro, y que estaba guardada en mi casa que estaba allí guardada, que tampoco se le da, entonces ahí va, va también tu energía, tu energía. Antonio Medina mostró esta joya de orfebrería y la Asociación Los Palacios con la Donación se la entregó a la Hermandad para que en unos días todo el pueblo de Los Palacios y Villafranca la disfruten en el procesionar de la patrona de los receptores y donantes. Gracias.